Hola y bienvenidos, hoy realizaré un maquillaje clásico y contorno del rostro, nuestra invitada Daisy y comenzamos nuestro maquillaje aplicando esta base compacta de Joe Blasco, el color Olive Base número 1 la esponja o blender y aplicamos este producto en los párpados móviles y el área de las ojeras seguimos con este color, yo no le apliqué antes ningún hidratante porque esta base es muy cremosa, perfecta para las pieles secas yo lo aplico con esponja húmeda sin rayar la piel en ligeros golpecitos, depositando el producto suavemente en el rostro con el color alabaster yo lo uso de iluminación para nuestra modelo, aplicándolo en forma triangular como lo van viendo en el tutorial ahora empezamos a marcar el contorno con el color maple, pómulos con un pincel redondo y la nariz con un pincel plano difuminamos con este pincel de Real Techniques en forma circular y uniformemente sin perder el contorno que habíamos marcado para pulirlo yo uso este que es más tupido y suave sellamos con polvo suelto blanco de MAC en los párpados un color piel aperlado para el look natural, el que más te guste, pero que no sea muy notorio para darle profundidad al párpado móvil le aplicas un color café claro natural momento para las pestañas postizas delineador en gel de L'Oreal a prueba de agua por dentro y por fuera del párpado móvil las cejas las estoy haciendo con este producto de Anastasia Beverly Hills recuerda siempre mi consejo que me lo has escuchado en los demás tutoriales que sean definidas pero que luzcan naturales máscara la que más me gusta por ahora es esta de Lancome hipnosis drama y retocamos el contorno y el triángulo de luz con esta super paleta de Anastasia Beverly Hills blush rubor o colorete yo estoy usando este de MAC el color es Sprintzen para completar un look clásico no podía faltar labios rojos mate pero si a ti o a tu clienta no te gusta ofrécele el color de tu preferencia iluminación final con Maggi Lumi de L'Oreal te lo super recomiendo te va a encantar bueno visitantes amigos y fans esta profesional que les habla Gloria Pelo se despide y los invita para la próxima semana en otro fácil y rápido tutorial recuerda que me puedes seguir en Instagram Facebook Twitter Pinterest y también me puedes adherir a Snapchat también me puedes contactar en mi website GloriaPelo.com nos vemos pronto muchas gracias por tu atención ¡Gracias por ver el video!